Sin ninguna duda, satisfechos y contentos. Creo que el equipo ha respondido a lo que ha venido haciendo a lo largo de toda la temporada. Ser atrevido, ambicioso, ir a por el partido, no especular con el resultado. Hemos hecho un muy buen partido que ha impedido que la Real Sociedad se pudiera meter a la eliminatoria y ha salido todo a pedir de boca. Es una gran actitud de los jugadores y contentos. Bonjour, Baptiste Bécart de la AFP. ¿Cómo has jugado la performance de Kylian Mbappé, que ha marcado un doblé ce soir? Kylian Mbappé no hace falta que lo gestione. Se gestiona solo. Hoy quizás ha estado posicionado más fijo de lo que normalmente le solemos recomendar. Siempre os he dicho en ruedas de prensa que cuando juega Kylian él tiene libertad. Hoy ha estado más fijo en la banda izquierda porque le interesaba el equipo y porque pretendíamos dejarlo en buena situación en el último tercio. Y en el último tercio, cuando dejas a Kylian Mbappé de cara a la portería rival, es letal. Bueno, nuestro objetivo era... Claramente generar superioridad por dentro y utilizar a un jugador como Usman Dembélé, que de espaldas a la portería es único, capaz de salir por cualquiera de los dos costados, capaz de jugar a uno o dos toques sin perder el balón. Creo que lo hemos interpretado muy bien, hemos estado muy bien en esa situación. Hemos tenido opciones de ponernos cara a la portería rival, superar su presión y colocar a nuestros delanteros en una posición favorable. Y luego en presión hemos estado soberbios. El equipo ha estado muy bien. Recuerdo a Us echándole una mano en defensa a Nuno para poder defenderle a Kubo. Hemos presionado muy bien a la Real. No ha podido meterse en ningún momento en la eliminatoria. Y eso, ante un rival como la Real, creo que tiene mucho mérito. Dominique. Buenas tardes, Luis. Dominique Serrano, parisien. Nos vemos en quarts de finales. ¿Qué podemos decir sobre las ambiciones del PSG en esta competición? ¿Vos pensáis que eres un candidato para ir en finales? Nosotros en una cosa no nos gana nadie. Y ya os lo he dicho alguna vez. En ilusión. No puede haber nadie en ninguno de los ocho equipos que esté de los otros siete que tenga más ilusión que el PSG. Pero nosotros no tenemos ninguna presión. Ninguna. No hemos ganado la Champions. Entonces, casi que le preguntes a los rivales si les apetece jugar contra el PSG. Seguramente no va a haber ningún equipo de bajo nivel. Todo lo contrario. Yo creo que en esta competición las dinámicas son muy importantes. Por ejemplo, la Real Sociedad en la fase de grupos fue, sin ninguna duda, uno de los mejores equipos. Quizás ahora le hemos pillado un momento para ellos más delicado. Y creo firmemente que nuestro equipo está en una mejoría. En una clara mejoría. ¿A dónde puede llegar? Pues lo veremos. Iremos eliminatoria a eliminatoria con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir pasando. Hola Luis, aquí Silo del diario Inglés de Guardian. Quería preguntarte un poco por el estilo del equipo, que es un estilo muy reconocido por tu paso por la selección española, ¿no? De jugar muy arriba. No sé si, por lo que tú dices, que el equipo está en esa línea ascendente, precisamente se trata de eso, ¿no? De la capacidad de dar ese paso, de estar quizás un poco más agresivo que en momentos anteriores de la temporada. Hombre, mis equipos se caracterizan por ser muy agresivos. Nos quedamos hombre contra hombre al medio campo, con 45 metros detrás y no tenemos ningún problema. La agresividad no nos ha faltado nunca. Es más, en todos los partidos de Champions fuera de casa hemos competido. Incluso en Newcastle, competimos. Pudimos conseguir mejores resultados. No había llegado a la victoria, pero no me preocupaba. En actitud, en comportamiento, en ambición, creo que este equipo ha demostrado que puede ganarla cualquiera. Pero ahora en esa competición llegarán las eliminatorias determinantes y nosotros no tenemos miedo. Hola Luis, aquí, enhorabuena. Quería pedirte una reflexión un poco de la eliminatoria en clave real que te ha hecho el rival. Y luego un poco, si te puedo pedir una foto un poco de cómo ves el proyecto, un poco de la Real. Hoy en un día va a ser muy bonito del final de la afición despidiéndoles, pero un día fastidiado también por la eliminación. Hombre, la Real hemos tenido la fortuna de pillarlos. Si los pillamos en septiembre en la fase de grupos, madre mía. Habría sido un partido seguro mucho más complicado. Pero en esta eliminatoria han competido, en todo momento han competido la Real. La primera parte de París estuvieron más cerca de hacernos gol que de hacerlo nosotros. En la segunda cambiaron las tornas y pudimos darle la vuelta. Pero hoy ha sido una jornada maravillosa. Un estadio precioso con muchísima gente joven, todos bailando, votando, animando a su equipo. Hemos tenido el acierto de no dejarlos entrar en la eliminatoria. Menos mal. Pero es un equipo muy reconocido. Muy difícil quitarle el balón. Cuando presionan, presionan muy bien. Cuando tienen el balón saben jugarlo. Un entrenador de alto nivel. Un club que sabe a lo que trabaja. Un club diferente, pero creo que tiene un futuro espléndido. Última pregunta. Bueno, Luis. Primero, enhorabuena. Se dice mucho de Mbappé, que es un grandísimo futbolista, que lo es. ¿De qué medio eres? De Agencia de Fe, perdóname. Se dice mucho de Mbappé, que es un muy buen futbolista y lo es realmente. Pero sí que es verdad que yo aquí, hoy en Anoeta, hemos visto un equipazo. Me parece encima que ha ido encrechendo desde la fase de grupos. Y ahora mismo, me atrevería a decir que Besey es un candidato a la Champions. Hablabas de que no hay presión, pero yo creo que se le puede considerar al equipo. Candidato. Yo te doy mi sensación. Además, en París, desde que he llegado, es como que es el trofeo a ganar. Pero eso no puede ser una presión. No añadamos presión al equipo. Es al revés. Ha de ser una ilusión para los aficionados, para nosotros. Por supuesto. Miedo ninguno, pero ¿sabes cuál es el hándicap de meterte presión? Este es uno de los equipos más jóvenes de la Champions. Creo que éramos el equipo más joven durante la fase de grupos. No puede significar que tengamos ese objetivo, que se convierta en una carga. No. Ha de ser una ilusión. Una ilusión es una motivación. Es algo que te apetece. Y a partir de ahí, nosotros no tenemos ningún problema en competir contra quien sea. Merci. Merci. Gracias. Gracias.